Una millonaria solía ignorar al mendigo que siempre pedía ayuda cerca de su mansión. Un día, él le mostró una foto que la dejó impactada. En la mansión de Beatriz, el sol de la mañana entraba suavemente por las amplias ventanas de la sala de estar, iluminando los muebles lujosos y reflejándose en los candelabros de cristal colgados del techo alto. Beatriz, con su mirada y postura impecables, bajó las escaleras con pasos firmes. La mansión, siempre silenciosa, vibraba con la presencia de ella. Una mujer acostumbrada a tener todo bajo control. Otro día comienza, pensó Beatriz mientras ajustaba un broche de oro en su blusa. Espero que mi hijo Lucas no invente excusas para no trabajar en el proyecto que le pedí. Ese chico necesita aprender el valor del esfuerzo y la responsabilidad antes de ser un adulto. A pesar de su amor por Lucas, Beatriz rara vez demostraba afecto abiertamente, creyendo que la disciplina y las lecciones valiosas de vida eran más importantes que las palabras dulces o gestos de cariño. Mientras Beatriz reflexionaba, Lucas pasaba por la sala en dirección a la cocina, con los auriculares casi como una extensión natural de su cuerpo. «Buenos días, mamá», dijo él, con un tono casual, mientras pausaba la música. «Voy al gimnasio después de desayunar. ¿Necesitas algo?» Le gustaba mantener sus interacciones cortas y prácticas, respetando la distancia emocional que su madre parecía preferir. Lucas, a pesar de sentir la frialdad, trataba de no importarle, intentando convencerse a sí mismo de que sus acciones hablaban más alto que sus sentimientos. En el garaje, Rafael estaba puliendo el coche de Beatriz, como hacía todas las mañanas. Era un hombre de confianza, discreto y atento, que siempre cuidaba la mansión como si fuera suya. «Señora Beatriz, ¿puedo llevarla al centro comercial hoy?» Ofreció Rafael, con una sonrisa cordial, mientras abría la puerta del coche. «Sé que le gusta conducir, pero sería un placer acompañarla y asegurarme de que todo esté en orden». Sabía que Beatriz apreciaba la eficiencia y la seguridad de tener un chofer, pero también conocía su gusto por conducir sus propios vehículos de vez en cuando. Rafael era más que solo un chofer. Era el brazo derecho de Beatriz y la persona en la que más confiaba para manejar los detalles de su vida. Beatriz sonrió agradecida, pero con una decisión ya tomada. «Hoy no, Rafael. Necesito un tiempo sola para pensar, ¿sabes? Voy conduciendo yo». «Pero gracias. Siempre eres tan servicial», respondió Beatriz mientras entraba en el coche, ajustando el retrovisor. «Si necesitas algo de mí, estaré en el centro comercial. Debo resolver algunas cosas por allí». A Beatriz le gustaban esos momentos solitarios al volante, pues le daban la oportunidad de pensar y planificar sus próximos pasos sin distracciones. Al salir por el portón principal, Beatriz vio a Miguel el mendigo sentado en el suelo, cerca de la entrada de su mansión. «¿Este hombre otra vez? ¿Será que nunca se cansa de arruinar la vista con esa presencia desagradable?», pensó Beatriz mientras bajaba la ventanilla del coche. «Estás arruinando el paisaje. Sal de aquí», gritó ella con impaciencia. «Si necesitas comida, ve a buscar a otro lugar. No tengo tiempo para tus lamentos». «Siempre lo veía allí, como una sombra persistente en su vida perfecta, y no tenía paciencia para lidiar con eso». Miguel levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándolos de Beatriz. «Por favor, señora. Solo estoy pidiendo una ayuda. Cualquier cosa sirve», imploró Miguel, con una voz cargada de necesidad y desesperación. «No estoy aquí por elección, sino porque la vida me trajo a este lugar, tratando de sobrevivir». Sus palabras eran sinceras, pero Beatriz no estaba interesada en escuchar. Para ella, Miguel era solo una figura indeseada, un recordatorio de todo lo que prefería ignorar en el mundo. Beatriz pisó el acelerador y se alejó rápidamente sin mirar atrás. «¿Habré exagerado? Pero siempre está allí, como un recordatorio constante de que el mundo está lleno de personas que no se esfuerzan», pensó ella, mientras conducía por las calles de la ciudad. «Debe aprender a encontrar otro lugar. Otras personas, para molestar. No necesito sentirme culpable por eso». Beatriz intentaba justificar sus acciones, convenciéndose de que Miguel no merecía su compasión o generosidad. En el centro comercial, Beatriz paseaba por las tiendas con la confianza de alguien que conoce su valor y su lugar en el mundo. «Necesito algo nuevo para Lucas. Quizás eso lo anime un poco», pensó ella, al pasar por una vitrina de ropa masculina. «Es un buen chico, pero necesita aprender que la vida no es solo diversión». Beatriz compró una camiseta que pensó que le gustaría, un pequeño gesto de cariño disfrazado de lección de vida. Al caer la noche, Beatriz conducía de vuelta a casa, la ciudad iluminada por luces que parpadeaban como estrellas. «Un día más, más responsabilidades», pensó ella, mientras se acercaba al portón de la mansión. «Espero que Lucas haya trabajado en el proyecto. Necesito ver progreso». Al ver a Miguel nuevamente, Beatriz no resistió la tentación de provocarlo, conduciendo peligrosamente cerca de él, haciendo que Miguel retrocediera con miedo. Beatriz rió de su susto, divirtiéndose con la idea de que tenía el control incluso sobre aquellos que apenas conocía. «Nunca aprendes, ¿verdad? Sal de aquí», gritó Beatriz, aún con una sonrisa en el rostro, mientras entraba en el portón de la mansión. «Ve a pedir limosna a otro lugar. Este no es tu lugar». Pero justo después, un peso se instaló en su pecho, una sensación incómoda de que tal vez había ido demasiado lejos. Miguel, temblando ligeramente con el susto, se sentó de nuevo, mirando el coche desaparecer tras el portón cerrado. «Ella no entiende. Nunca entendería lo que es vivir así al margen de todo», pensó Miguel, mientras observaba la mansión. «La veo todos los días, y aunque ella me trate así, siento lástima por ella. Está tan atrapada en su mundo que no puede ver más allá de los muros que construyó». Para Miguel, Beatriz era un símbolo de un mundo inalcanzable, pero también una persona que, en su esencia, necesitaba algo que el dinero no podía comprar, compasión y entendimiento. Sentado en el frío de la noche, Miguel reflexionaba sobre la ironía de su situación. «Aún así, no siento rabia por ella, solo una tristeza profunda», pensó Miguel, mientras el viento frío cortaba el silencio. «Sé que hay bondad en todos, y tal vez algún día ella vea que no soy solo un estorbo, sino alguien que busca una segunda oportunidad». Esa noche, la mansión de Beatriz estaba iluminada por un brillo suave de las luces que se reflejaban en las paredes de mármol. El silencio reinaba, roto solo por el sonido del motor del coche, mientras Beatriz regresaba del centro comercial. Al estacionar en el garaje, Rafael apareció para ayudarla con las bolsas de compras, cumpliendo su papel fiel de siempre. «Rafael, cuidado con estas bolsas», bromeó Beatriz, entregándole las asas. «No vayas a robar nada, escuché que son muy valiosas». Su voz tenía un tono juguetón, y Rafael, acostumbrado al humor seco de Beatriz, rió junto a ella. «Ah, señora Beatriz, si quisiera robar, elegiría algo más interesante que bolsas de compras», respondió Rafael, su risa resonando mientras seguía a Beatriz por la entrada principal. Al entrar en la mansión, el aroma sutil de flores frescas llenaba el aire. Una elección cuidadosa de Beatriz para mantener el ambiente siempre agradable. Lucas estaba en la sala, inmerso en un juego de videojuegos, pero levantó los ojos al ver a su madre. Beatriz colocó las bolsas en el suelo y miró a Lucas con una sonrisa que, aunque rara, iluminaba su rostro. «Lucas, traje un regalo para ti», anunció cruzando los brazos mientras observaba la reacción de su hijo. Lucas sintió una ola de emoción al escuchar la palabra «regalo». «Rara vez recibía algo así de su madre», y el hecho de que ella hubiera pensado en él lo hizo sentirse especial, como si de alguna manera hubiera logrado atravesar la muralla emocional que Beatriz erguía en torno a sí. «¿En serio, mamá? ¿Qué es? Estoy curioso», dijo Lucas levantándose rápidamente del sofá, sus ojos brillando con expectativa. «Ah, pero tendrás que merecerlo primero», respondió Beatriz con una sonrisa enigmática, cruzando los brazos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, enfatizando la importancia de lo que estaba por venir. La expectativa de Lucas se transformó en duda. «¿Cómo así? ¿Qué tengo que hacer para ganar ese regalo?», preguntó él, tratando de entender el desafío implícito en las palabras de su madre. Beatriz lo miró con un aire de misterio, apreciando el momento antes de revelar la tarea. «Tendrás que limpiar toda la casa el próximo fin de semana. Rafael se tomará un descanso y quiero ver si puedes cuidar las cosas por aquí», anunció ella, con una firmeza que indicaba que no estaba abierta a negociaciones. Lucas quedó momentáneamente paralizado por la frustración. «¿Limpiar la casa? Pero mamá, la mansión es enorme, y tenemos a Rafael para eso, es su trabajo», protestó Lucas, intentando argumentar contra lo que consideraba una misión imposible. La idea de pasar su tiempo libre limpiando no formaba parte de sus planes, especialmente cuando sentía que eso era solo otra lección de vida impuesta por Beatriz. Pero Beatriz se mantuvo firme. «Exactamente, es una mansión, Lucas. Quiero que entiendas lo que significa cuidar de algo, sentir la responsabilidad y valorar el esfuerzo de las personas. Rafael necesita un descanso, y tú vas a hacerlo», dijo ella, antes de volverse hacia Rafael. «Rafael, el próximo fin de semana será tu descanso, disfrútalo bien», declaró Beatriz enfatizando que no había espacio para discusión. Lucas, todavía asimilando la decisión, se dio vuelta sin palabras y subió a su habitación, cada escalón resonando con su frustración. «¿Realmente vale la pena pasar todo mi fin de semana limpiando la casa por un regalo?», pensó cerrando la puerta del cuarto con un suspiro. Acostado en su cama, miró al techo, perdido en pensamientos sobre cómo equilibrar las expectativas de su madre con sus propios deseos. A la mañana siguiente, mientras la ciudad comenzaba a despertar, Miguel el mendigo se despertaba en el callejón que se había convertido en su refugio temporal. El frío de la noche aún estaba presente, pero los primeros rayos del sol prometían un día más cálido. Se levantó, sacudiendo el polvo de sus ropas, y comenzó su ritual diario de explorar la ciudad en busca de oportunidades. «Hoy puede ser diferente», pensó Miguel, mientras caminaba por las calles observando los escaparates y a las personas que pasaban apresuradas. «Cada día es una nueva oportunidad, una nueva esperanza de encontrar algo que pueda cambiar mi suerte». Durante su caminata, algo inesperado llamó su atención en una pila de basura cerca de un restaurante. Una vieja cámara yacía entre cajas y bolsas, un artículo que parecía fuera de lugar allí. Miguel la recogió con cuidado, sorprendido de que algo tan aparentemente valioso hubiera sido descartado. «¿Funcionará todavía?», se preguntó, presionando algunos botones y observando los engranajes internos. Para su sorpresa, la cámara estaba vieja, pero funcional. «Quizás esto pueda ser útil de alguna manera», pensó, ya imaginando las posibilidades de documentar el mundo a su alrededor. El día de Miguel prosiguió como de costumbre, con él usando su ingenio para conseguir comida. Pasando por un mercado, pidió algunas sobras a los vendedores, quienes, compadecidos por su situación, le dieron frutas y panes. «Es impresionante cómo algunas personas todavía tienen bondad en el corazón», reflexionó Miguel, sintiéndose agradecido por el gesto. Continuó sus exploraciones, tomando fotos de las escenas cotidianas, desde niños jugando en las calles hasta los elaborados edificios que contrastaban con su realidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Rafael se preparaba para su tan esperado descanso. Revisó las llaves de su propio coche, que también estaba en el garaje de la casa, y se aseguró de que todas las tareas estuvieran concluidas antes de partir. «Será bueno descansar un poco, hacer algo diferente», pensó Rafael, mientras arreglaba sus cosas. Se encontró con Lucas en la sala de estar, que estaba pensativo, probablemente aún considerando el desafío impuesto por Beatriz. «Hey, Lucas, ¿decidiste aceptar la propuesta de tu madre?», preguntó Rafael con una sonrisa alentadora. Rafael conocía bien a Beatriz y sus formas peculiares de enseñar lecciones de vida, y sabía que Lucas podría beneficiarse de esta experiencia, incluso si no lo veía ahora. Lucas suspiró, todavía un poco reacio, pero resignado a la idea. «Creo que tendré que aceptar, Rafael. Además del regalo, es una oportunidad para demostrarle a mi madre que puedo hacer esto», respondió Lucas, decidido. «Voy a limpiar la casa, por más loco que parezca. Tal vez, quién sabe. Incluso aprenda algo de esto». Con la noche avanzando, Miguel continuaba capturando imágenes de la ciudad, cada foto una historia en potencia. Mientras observaba el movimiento a su alrededor, un coche llamó su atención. Ya era tarde en la noche, y reconoció el vehículo saliendo de la mansión de Beatriz, y el miedo lo invadió, recordando cómo Beatriz casi lo atropelló la noche anterior. Pero esta vez, el coche era diferente. Era otro coche de Beatriz, pero uno que Rafael solía conducir. Sin dudarlo, sacó la cámara y se preparó, listo para registrar cualquier cosa sospechosa. Miguel observó con sorpresa cuando el coche pasó por él, el maletero abierto revelando objetos que claramente pertenecían a una casa. Instintivamente, tomó varias fotos, sabiendo que algo estaba mal. «Esto no puede estar bien», pensó Miguel, mientras el coche desaparecía en la distancia. «Si esto es un robo, tal vez estas fotos puedan ayudar de alguna manera». Aunque inicialmente planeaba guardar las imágenes para sí mismo, Miguel sabía que podrían ser útiles si la situación se agravaba. Con la noche ya establecida, Miguel se sentó nuevamente en su refugio improvisado, reflexionando sobre lo que había presenciado. «Tal vez hay más sucediendo de lo que puedo ver», ponderó, mirando la cámara ahora en sus manos como un símbolo de esperanza y oportunidad. Mientras los otros dormían, Miguel continuaba vigilante, manteniendo su cámara cerca, decidido a marcar la diferencia con las pocas herramientas que tenía. Durante el día, la actividad en la mansión de Beatriz seguía su curso habitual, con los empleados atendiendo sus tareas y la casa manteniendo su atmósfera de orden impecable. Beatriz salió de su mansión hacia el coche, sin siquiera verificar cómo estaba Lucas enfocada en los compromisos que tenía por delante. Miguel, sentado en la acera frente a la mansión, observaba el movimiento a su alrededor perdido en sus pensamientos. Como de costumbre, Beatriz pasó junto a Miguel sin notarlo, con la mente ya en las actividades del día. Ella siempre estaba tan ocupada y distante, manteniendo una barrera invisible que impedía cualquier interacción con alguien en su posición. Miguel, viéndola partir, reflexionó sobre cómo podría acercarse a ella y ser notado. Algún día me verá como una persona, y no sólo como parte del paisaje, pensó mientras trataba de imaginar una forma de romper las barreras sociales que los separaban. La diferencia entre sus vidas era tan grande, que a veces parecía un abismo imposible de atravesar. Miguel suspiró, tratando de alejar esos pensamientos de su mente, y se concentró en lo que podría hacer para cambiar su situación. Poco después, mientras Miguel estaba distraído, escuchó el portón de la mansión abrirse y cerrarse rápidamente. El sonido fue repentino, y cuando levantó la cabeza, no pudo ver quién había entrado. Era como si alguien hubiera entrado a pie, caminando silenciosamente. ¿Estoy comenzando a imaginar cosas? Ponderó Miguel, mientras miraba a su alrededor, buscando alguna pista de quién podría haber sido. Después de algunos momentos, dentro de la mansión, Lucas estaba acostado en su cama, disfrutando del confort que la música en los auriculares proporcionaba. Estaba tranquilo, sabiendo que la limpieza de la casa estaba siendo cuidada. Lucas había pagado a personas para hacer el trabajo por él, asegurando que todo quedara impecable sin tener que mover un dedo. «Esta fue la mejor idea que he tenido», pensó Lucas, sonriendo al escuchar el sonido de escobas y aspiradoras en el piso de abajo. Cuando los trabajadores terminaron el servicio, salieron discretamente, dejando a Lucas para disfrutar de la tranquilidad y la satisfacción de una casa limpia. Beatriz llegó a la mansión por la tarde, el sol aún brillando fuerte en el cielo. Al entrar, fue recibida por el ambiente impecablemente organizado, lo que le trajo una sensación de satisfacción y sorpresa. «Lucas, querido, la casa está maravillosa. No esperaba menos de ti», dijo Beatriz mientras caminaba por la sala, admirando el trabajo hecho. Encontró a Lucas en el sofá, descansando, y se acercó para felicitarlo personalmente. «Hiciste un trabajo increíble, estoy muy orgullosa», dijo Beatriz con una sonrisa genuina, mientras se sentaba a su lado. «Aquí está tu regalo. Sabía que lo merecerías». Beatriz le entregó el regalo, una camiseta que había comprado durante sus compras. Lucas abrió el paquete con expectativa, pero pronto su expresión cambió a una mezcla de frustración y decepción. «¿Sólo una camiseta? Pague más por limpiar la casa de lo que esto vale», pensó, tratando de disimular el desencanto. Beatriz, sin percibir la desilusión de Lucas, continuó explorando la casa, satisfecha con la limpieza. Sin embargo, mientras caminaba, notó algo extraño. «Lucas, has visto mi jarrón carísimo de Italia. Podría jurar que estaba en el estante aquí», preguntó Beatriz, mirando la estantería ahora vacía. Lucas, sorprendido por la pregunta, sacudió la cabeza. «No vi nada, mamá. Tal vez esté guardado en otro lugar», respondió, tratando de parecer ajeno. A lo largo del día, Beatriz comenzó a notar que otras cosas estaban faltando. «¿Dónde están las copas de cristal? Y ese portarretratos de plata?», cuestionaba Beatriz mientras examinaba los rincones de la casa. Lucas, manteniendo la calma, inventaba justificaciones para cada objeto desaparecido. «Creo que donaste las copas en la última campaña de recolección, mamá, y el portarretratos tal vez esté embalado desde la última mudanza», decía, mientras intentaba mantener la serenidad ante las preguntas de su madre. Beatriz, a pesar de las sospechas, decidió aceptar las explicaciones de Lucas. «Tal vez realmente me estoy volviendo olvidadiza», pensó, tratando de convencerse de que sus recuerdos simplemente se mezclaban con el paso del tiempo. Siguió con su día, tratando de no preocuparse demasiado por los pequeños misterios. Esa noche, la mansión se sumió en la oscuridad tranquila, con Beatriz ya dormida en su habitación, pero Lucas aún no estaba en la cama. Miguel, afuera, continuaba vigilante, observando cualquier actividad alrededor. Vio el coche de trabajo de la casa de Beatriz entrando en la casa bajo la luz de la luna. Miguel, curioso, registró el momento con su cámara, pero la oscuridad dificultaba identificar al conductor. «¿Quién estará conduciendo?», se preguntó intrigado. Miguel sabía que había algo inusual sucediendo, pero aún no tenía las respuestas. Al día siguiente, la mansión despertó para otra mañana soleada. Rafael ya había regresado, atendiendo sus tareas antes de que todos se levantaran. Cuando Beatriz bajó a desayunar, encontró a Rafael organizando los papeles en la oficina. «Buenos días, Rafael. ¿Cómo estuvo tu descanso? Espero que hayas podido relajarte un poco», preguntó Beatriz mientras preparaba una taza de café. Rafael sonrió, contento de ser recordado. «Fue excelente, señora Beatriz. Pude descansar y hacer algunas cosas que había estado posponiendo por mucho tiempo. Regreso renovado para encargarme de todo aquí», respondió él, agradecido por haber tenido la oportunidad de descansar. «Estoy listo para enfrentar cualquier desafío, no se preocupe». Beatriz se sintió satisfecha con la respuesta de Rafael, aliviada de tenerlo de vuelta en el trabajo. «Qué bueno saber eso, Rafael. Me tranquiliza saber que puedo contar contigo», dijo ella con una sonrisa de confianza. Beatriz sabía que Rafael era un pilar de su hogar y que su presencia era esencial para mantener todo en orden. Beatriz, ya preparada para salir, estaba ajustando su bolso mientras caminaba hacia el garaje. Tenía compromisos importantes en la ciudad, incluyendo una reunión con su asesora financiera, y quería llegar temprano para tener tiempo de pasar por una exposición de arte que tanto deseaba visitar. Al abrir la puerta principal, Beatriz se sorprendió al ver a Miguel, quien se levantó rápidamente de su lugar habitual en la acera. Parecía decidido y un poco nervioso, sosteniendo algo en las manos. «Señora Beatriz, por favor, necesito mostrarle algo muy importante», dijo Miguel con la voz llena de urgencia. Sostenía una foto que parecía tener gran significado. La cámara había acabado de imprimir en buena resolución el momento tan importante que el mendigo había capturado. Beatriz, intrigada y ligeramente desconfiada, se detuvo para escuchar lo que Miguel tenía que decir. «¿Qué es esto, Miguel?», preguntó ella, un poco reticente pero curiosa. Miguel le extendió la foto, mostrando la imagen del carro de la mansión con el maletero abierto, llevando objetos que claramente pertenecían a la casa. Beatriz quedó impactada. Su rostro, generalmente compuesto y controlado, mostró una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Cómo consiguió esta foto?», cuestionó Beatriz, todavía intentando procesar la información. Sabía que el carro era utilizado exclusivamente por Rafael, y la posibilidad de una traición por parte de alguien tan cercano, era devastadora. Sin embargo, al mismo tiempo estaba perpleja de que Miguel estuviera allí, ofreciendo ayuda incluso después de haber sido tratado con frialdad por ella. Eso la hizo reflexionar profundamente sobre su propia actitud. Miguel percibió la duda y confusión de Beatriz. «Yo estaba por aquí esa noche y vi el carro salir. Me pareció extraño y tomé la foto para estar seguro. No estoy aquí para causar problemas. Solo pensé que debía saberlo», explicó Miguel con sinceridad en su voz. «Si alguna vez hice algo que la hizo sentir mal o la hizo no gustar de mí, quiero redimirme». Las palabras de Miguel impactaron a Beatriz como un golpe. Él no había hecho nada para merecer su desprecio, y de repente ella se dio cuenta de que el prejuicio y la indiferencia venían de dentro de ella. Tratando de tragar su orgullo, Beatriz abrió la boca para disculparse, pero la palabra quedó atrapada en su garganta. En lugar de eso, respiró hondo y agradeció a Miguel. «Gracias, Miguel». «Bueno, le agradezco por mostrarme esto. Si descubre algo más, por favor, avíseme», dijo ella con un tono más suave y humilde. Antes de irse, Beatriz y Miguel hablaron sobre la situación. «Creo que sé quién hizo esto, pero no quiero creerlo», dijo Beatriz con una mirada decidida. Miguel no preguntó más, respetando su reserva sobre el asunto. Se dio cuenta de que, incluso sin palabras, Beatriz estaba cambiando su perspectiva, abriéndose a nuevas posibilidades. Con la foto en la mano, Beatriz subió al carro y rápidamente condujo de regreso a la mansión sus pensamientos en tumulto. Al llegar, encontró a Rafael en la oficina, organizando papeles y revisando las actividades del día. Beatriz decidió que era hora de confrontarlo con las evidencias que tenía. «Rafael, ¿podemos hablar?», comenzó ella, tratando de mantener la voz calmada, aunque su corazón latía con fuerza. Rafael la miró, sorprendido por la seriedad en su tono. «Claro, señora Beatriz, ¿qué sucedió?», respondió él preocupado. Beatriz puso la foto sobre la mesa entre ellos, observando la reacción de Rafael. «Esto lo tomó Miguel. Muestra nuestro carro saliendo en la noche con objetos de la casa», dijo Beatriz, su mirada fija en el rostro de Rafael, buscando cualquier indicio de culpa. Rafael examinó la foto con atención, perdiendo el color de su rostro. «Señora Beatriz, no fui yo. Nunca haría algo así. Usted me conoce, sabe que soy leal a su familia». Se defendió Rafael, con la voz temblando ligeramente. Se sentía injustamente acusado, pero sabía que las pruebas eran incriminatorias. «Estaba de descanso, no estaba aquí. Alguien debe haber usado el carro sin mi conocimiento. Además, salí de aquí y volví con mi carro personal, no con el vehículo del trabajo», explicó él, desesperado porque Beatriz le creyera. A pesar de la defensa de Rafael, las pruebas eran casi irrefutables. El propio carro de la mansión salió y regresó en el momento exacto en que los objetos desaparecieron y en el intervalo de tiempo en que Rafael no estaba en la mansión. Beatriz quería creer en Rafael, pero la lógica y las evidencias lo hacían casi imposible. Necesitaba tiempo para reflexionar, pero la tensión era perceptible. Esa noche, Lucas, ya sabiendo del enfrentamiento, intentó mediar entre su madre y Rafael. Sabía cuánto Beatriz confiaba en Rafael y no quería que una decisión precipitada destruyera esa relación. «Mamá, por favor, no tomes una decisión aún», imploró Lucas, sentado a la mesa del comedor, con una mirada seria. «Rafael siempre ha estado a nuestro lado. Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos estar seguros. Siempre me enseñaste la importancia de la justicia y el cuidado en situaciones difíciles». Beatriz miró a Lucas, admirando su sentido de justicia y el equilibrio que aportaba a la situación. «Lo entiendo, Lucas. Es solo que todas las pruebas apuntan a él, y no sé en quién más confiar», respondió Beatriz, con un suspiro pesado. «Pero tienes razón. No puedo tomar una decisión precipitada. Necesito considerar todas las posibilidades». Lucas asintió, sintiéndose aliviado de que su madre estuviera abierta a otras opciones. «Podría haber otros empleados involucrados, o incluso alguien de afuera. Encontraremos una manera de aclarar esto, sin destruir la confianza que hemos construido a lo largo de los años», sugirió Lucas, decidido a encontrar la verdad, sin comprometer la integridad de nadie injustamente. La conversación entre madre e hijo trajo un nuevo alivio al ambiente tenso. Beatriz se dio cuenta de cuánto había madurado Lucas, su consejo sabio resonando en sus pensamientos. «Gracias, Lucas. Estoy orgullosa de ti por ser tan justo y reflexivo», dijo Beatriz con una sonrisa suave. «Trabajaremos juntos para resolver esto de la mejor manera». A la mañana siguiente, Miguel caminaba por el vecindario disfrutando del sol suave, mientras buscaba alguna oportunidad de conseguir algo para comer o algún trabajo. Las calles estaban tranquilas, con pocos autos pasando y los árboles susurrando al viento. Se sentía más esperanzado después de la conversación con Beatriz, aunque aún estaba perplejo sobre qué hacer a continuación. Mientras caminaba, Miguel vio a Lucas viniendo en la dirección opuesta, con una expresión pensativa en el rostro. Sus miradas se cruzaron y Lucas dudó por un momento antes de detenerse. «Eres Miguel, ¿verdad? Mi madre habló sobre ti», dijo Lucas con un tono que mezclaba desconfianza y curiosidad. Conocía la presencia constante de Miguel frente a la mansión y tenía sus reservas sobre el mendigo, pero sabía que él estaba involucrado en el descubrimiento de la foto. Miguel asintió con la cabeza, un poco sorprendido de que Lucas lo abordara. «Sí, soy yo». Sólo quería ayudar a su madre con la foto. Vi algo extraño y pensé que debía contarlo», respondió Miguel, sintiendo la necesidad de justificar su presencia. Podía sentir la excitación de Lucas, pero también percibía que había una apertura para dialogar. Lucas cruzó los brazos, observando a Miguel con cuidado. «¿Por qué estás ayudando? Quiero decir, ¿por qué te importa?», preguntó Lucas con la voz cargada de escepticismo. No lograba entender por qué alguien en una posición como la de Miguel haría tanto esfuerzo para ayudar a una familia que lo ignoraba. Miguel sonrió levemente, aunque llevaba consigo un peso de resignación. «A veces la gente no entiende que sólo porque no tengo una casa no significa que no quiera hacer lo correcto», explicó Miguel. «Vi algo incorrecto y pensé que podría ayudar. Eso es todo. Tal vez de alguna manera pueda mostrar que no soy sólo un mendigo». Lucas, aún procesando lo que había escuchado, comenzó a sentirse menos desconfiado. Había una sinceridad en las palabras de Miguel que era difícil de ignorar. «¿Sabes, tal vez puedas ayudarme?». «Estoy tratando de descubrir qué está pasando en casa», dijo Lucas con una nueva determinación. «Si estás dispuesto, podríamos observar las cosas juntos y ver qué aparece». Mientras tanto, en la mansión, Rafael estaba en el sótano, revisando algunas cajas e inventariando artículos que él sabía que deberían estar allí. Algo no estaba bien. Objetos de valor estaban desapareciendo. Rafael miró a su alrededor, consciente de cada pieza que ya había organizado, y notó que algunas cosas habían desaparecido. «Es como si alguien supiera exactamente qué llevar», pensó Rafael, frunciendo el ceño mientras continuaba su inspección. Sabía el valor de cada objeto en la casa, pero también sabía que era necesario tener conocimiento para seleccionar lo que había desaparecido. Por un breve momento, Rafael pensó en la posibilidad de que Beatriz estuviera involucrada de alguna manera, tal vez tratando de incriminarlo para despedirlo por justa causa. «Pero ella nunca haría eso», reflexionó Rafael, recordando cómo siempre había sido justa y leal a ella. «Siempre me ha tratado bien. No tiene sentido». A pesar de las evidencias que pesaban en su contra, Rafael sabía que tenía que probar su inocencia de alguna manera. Esa noche, mientras la mansión se sumergía en silencio, Beatriz estaba en su habitación, perdida en pensamientos. Observaba la luz de la luna reflejándose en su espejo, su mente vagando por los recuerdos de su relación con Lucas. «He sido demasiado dura con él», pensó Beatriz, mientras consideraba las elecciones que había hecho como madre. «Quizás no le he dado la atención que merece, siempre tan ocupada con los negocios y olvidando lo que realmente importa». Un sentimiento de culpa se apoderó de Beatriz, una sensación de que podría haber perdido oportunidades de conectarse más profundamente con Lucas. «Es un buen chico, pero necesito hacer más que solo enseñarle lecciones de vida», pensó ella, decidida a encontrar una manera de acercarse a su hijo. Sin embargo, su orgullo le impedía actuar impulsivamente, reflexionando sobre la mejor manera de reparar lo que podría haber dañado. A la mañana siguiente, Lucas decidió acercarse a Miguel. Encontró a Miguel en la esquina de la calle y los dos empezaron a elaborar un plan para observar las actividades en la mansión. «Si hay algo que pueda hacer para ayudar, estoy dentro», dijo Miguel, su determinación clara. «Podemos turnarnos, vigilar quién entra y sale. Quizás podamos descubrir quién está detrás de esto». Lucas estuvo de acuerdo, sintiendo una creciente confianza en Miguel. «Gracias, Miguel. Es bueno saber que tengo a alguien de mi lado. Necesito entender qué está pasando antes de que las cosas empeoren», afirmó Lucas, comprometido a trabajar en equipo. Por la tarde, mientras realizaba algunas tareas en la sala de estar, Beatriz recibió una carta anónima. La letra era apresurada y las palabras contenían una amenaza velada que la dejó en estado de alerta. «Confías demasiado en las personas equivocadas», decía la carta. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda, su corazón acelerando con el miedo a lo desconocido. «¿Quién podría haber enviado esto? ¿Y por qué ahora?», se preguntó, su mente girando con posibilidades. Más tarde, Rafael se acercó a Beatriz para discutir lo que había descubierto sobre los objetos desaparecidos. «Señora Beatriz, necesito hablar sobre lo que está pasando», comenzó Rafael con una expresión seria. «Sólo cosas de gran valor han desaparecido. Esto no es aleatorio. Tiene que ser alguien que conoce muy bien lo que vale la pena llevarse». Beatriz escuchó atentamente, su mente todavía perturbada por la carta anónima. «Eso solo te hace más sospechoso, Rafael. Si sabes tanto sobre lo que está desapareciendo, prueba que no estás involucrado», dijo Beatriz, su voz cargada de tensión y desafío. No quería creer que Rafael pudiera estar involucrado, pero la presión de las circunstancias la estaba llevando a cuestionar todo. Rafael asintió, consciente de la necesidad de limpiar su nombre. «Encontraré una manera de probar mi inocencia. No descansaré hasta que la verdad sea revelada», prometió él, decidido a resolver el misterio que amenazaba su reputación y su futuro en la mansión. La tensión de los últimos días había flotado sobre la casa como una nube pesada, y Beatriz sabía que era hora de reparar algunas relaciones. Respirando profundamente, se acercó a Rafael, su expresión suavizándose. «Rafael, quiero pedir disculpas. Fui precipitada e injusta contigo», comenzó Beatriz, su voz baja pero llena de sinceridad. «Sé que siempre has sido leal a nuestra familia, y quiero que sepas que confío en ti». Rafael detuvo lo que estaba haciendo, sorprendido y aliviado. «Señora Beatriz, significa mucho escuchar eso», respondió él, sus ojos reflejando gratitud. «Yo también quiero encontrar quien está haciendo esto. Estoy comprometido a ayudar en todo lo que sea necesario para proteger esta casa y nuestra familia». Beatriz asintió, un peso siendo aliviado de sus hombros. «Vamos a encontrar al verdadero culpable juntos», dijo ella, extendiendo la mano para sellar el acuerdo con Rafael. La confianza mutua restaurada, ambos se sintieron renovados en su compromiso de resolver el misterio. Más tarde, Beatriz decidió buscar a Miguel, decidida a corregir otro error. Lo encontró en la esquina, como de costumbre, y esta vez su mirada era diferente, llena de respeto y gratitud. «Miguel, quería disculparme por cómo te traté antes», dijo Beatriz, con un toque de urgencia en su voz. «Ha sido una ayuda increíble, y te ruego que sigas ayudándonos». Miguel la miró sorprendido por la sinceridad. «No necesitas rogar, señora Beatriz. Ya estoy hablando con Lucas sobre esto». «Creo que podría ser uno de los empleados», respondió Miguel, compartiendo sus sospechas. Beatriz se sorprendió al saber que Lucas y Miguel estaban trabajando juntos, pero decidió no cuestionar. «¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros en la mansión? Quiero que tengas una habitación, ya que has ayudado tanto», ofreció Beatriz, sintiendo que Miguel podría ser la clave para resolver el misterio. Unas horas después, Lucas encontró a Beatriz en el jardín, donde estaba cuidando de sus flores, una de las pocas actividades que la calmaban. «Mamá, descubrí algo en los registros de los empleados. Mira, estas fechas y horarios han sido alterados», explicó Lucas, mostrándole las evidencias que había reunido. «Es una prueba de que podría ser uno de los empleados. Alguien está tratando de cubrir sus huellas». Beatriz miró los papeles, sorprendida e impresionada por el descubrimiento de Lucas. «Has hecho un buen trabajo, Lucas. Está claro que alguien está tratando de engañarnos a todos», dijo Beatriz, su voz cargada de orgullo y preocupación. «Necesitamos ser cautelosos, pero esto es un gran paso para resolver el misterio». Al día siguiente, Beatriz decidió tener una conversación honesta con Lucas en el jardín, lejos de los ojos y oídos curiosos de la casa. «Lucas, necesito contarte sobre mis preocupaciones», comenzó Beatriz, su voz teñida de vulnerabilidad. «Estos últimos días han sido difíciles. Estoy preocupada no sólo por lo que está pasando, sino también si he hecho lo suficiente como tu madre». Lucas escuchó atentamente, sorprendido por la apertura de su madre. «Mamá, todos cometemos errores. Lo importante es que estamos tratando de resolver esto juntos», respondió él, su voz suave y llena de comprensión. «Sé que te importa, y quiero ayudarte tanto como quiero ayudarnos a nosotros mismos. Estamos en esto juntos». Beatriz sintió una ola de emoción al escuchar las palabras de Lucas, una sensación de alivio y conexión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Gracias, Lucas. Saber que puedo contar contigo hace toda la diferencia», dijo ella, apretando la mano de su hijo con ternura. La conversación trajo una nueva comprensión entre ellos, fortaleciendo su vínculo en medio de la crisis. Lucas, decidido a encontrar respuestas, convocó una reunión con todos los empleados en el salón principal de la mansión. El ambiente estaba tenso, el aire cargado de sospecha y defensiva. «Quiero saber qué está pasando aquí. Alguien está manipulando los registros y las cosas están desapareciendo». «Necesitamos respuestas», afirmó Lucas, su voz firme mientras miraba a cada uno de los empleados presentes. Los murmullos llenaron la sala mientras los empleados se defendían, negando cualquier implicación en las desapariciones. Rafael estaba al lado de Lucas, observando las reacciones de todos. Miguel, observando desde una distancia segura, mantenía su atención en los rostros de los empleados, buscando cualquier indicio de culpabilidad. Después de la reunión, Rafael conversó con Miguel sobre sus propias sospechas. «Siento que podría ser alguien que entiende muy bien el valor de las cosas aquí. No es sólo tomar objetos, sino saber lo que realmente vale la pena llevar», comentó Rafael, sus palabras cargadas de frustración. Miguel escuchó atentamente, su mente ya procesando la información. Mientras observaba a Lucas a distancia, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Miguel. «Tiene que ser alguien que conozca muy bien el valor de todo y cómo funcionan las reglas de la casa», murmuró Miguel, mirando a Lucas, que estaba concentrado en sus notas. Algo en la situación no tenía sentido, pero Miguel sabía que la verdad estaba al alcance, esperando ser descubierta. En el garaje silencioso de la mansión, Rafael organizaba algunos documentos en la pequeña oficina improvisada al lado de los coches. Era una mañana como cualquier otra, pero algo lo inquietaba desde el momento en que entró allí. Un brillo metálico llamó su atención en el rincón de la estantería. Al acercarse, vio una llave de coche extra y algunos papeles que no deberían estar allí. Rafael tomó los documentos y la llave. Sus ojos se abrieron al leer las notas que indicaban que el coche había sido usado para otros fines. Eran como recibos de la venta de los artículos de valor robados. «¿Qué es esto?», pensó Rafael, la confusión creciendo en su mente. Sabía que debía ser cuidadoso, así que usó un guante para tomar la llave, con la esperanza de recoger huellas que pudieran esclarecer la situación. El descubrimiento de Rafael lo dejó preocupado, indicando que el culpable estaba más cerca de lo que imaginaba. Más tarde, en el jardín, Miguel decidió confrontar a Lucas sobre sus crecientes sospechas. Se acercó a Lucas mientras éste observaba el cielo aparentemente perdido en pensamientos. «Lucas, ¿puedo hablar contigo un momento?», pidió Miguel, su voz cargada de seriedad. «Estoy empezando a pensar que el verdadero culpable puede ser alguien muy cercano a tu madre, alguien que conozca bien la rutina de la casa». Lucas miró a Miguel, sorprendido por la acusación velada. «Pero Miguel, ¿quién podría ser? Solo yo y Rafael somos realmente cercanos a ella», respondió Lucas, tratando de entender la línea de pensamiento de Miguel. La respuesta de Lucas solo aumentó las sospechas de Miguel. «Lucas, ¿has notado algo extraño en los horarios o el comportamiento de Rafael?», preguntó Miguel cuidadosamente. Lucas sacudió la cabeza, recordando a Rafael siempre a su lado. «No, Rafael siempre ha estado aquí ayudando en todo», dijo Lucas con sinceridad. Miguel hizo otra pregunta, esta vez más directa. «¿Y qué hay de ti? ¿Te has comportado de manera diferente? ¿Algo que pueda parecer fuera de lo común?», preguntó Miguel, en el sentido de insinuar que Lucas fuera el culpable, pero disfrazando sus intenciones con un toque de humor, observando las reacciones de Lucas de cerca. Lucas dudó antes de responder, lo que aumentó la sospecha de Miguel. «Sólo lo normal, Miguel. Creo que estás buscando al culpable en los lugares equivocados», respondió Lucas a la defensiva. Esa noche, Miguel fue hasta Beatriz para compartir sus preocupaciones. «Señora Beatriz, creo que necesitamos hablar sobre Lucas», comenzó Miguel, su voz baja y preocupada. Explicó los pequeños comportamientos extraños que notó en Lucas, y Beatriz escuchó atentamente, la negación y el miedo comenzando a instalarse en su mente. «¿Lucas? No, no puede ser. Es mi hijo», pensó Beatriz tratando de alejar la idea perturbadora. «¿Pero y si es verdad?», se cuestionó, el miedo de una posible traición sacudiendo sus convicciones. Más tarde, Miguel decidió hablar nuevamente con Lucas, pero esta vez usando un enfoque diferente. Encontró a Lucas en su cuarto, sentado en la cama, perdido en pensamientos. «Lucas, ¿podemos hablar?», preguntó Miguel entrando al cuarto con un aire de complicidad. «Quiero ayudarte, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro». Miguel planeaba ponerse como cómplice para exponer la verdad, pero también quería entender mejor los sentimientos de Lucas. Lucas, vacilante, miró a Miguel. «¿Realmente quieres ayudarme?», preguntó él, con un toque de desconfianza en su voz. Miguel asintió su mirada sincera. «Sí, quiero ayudarte a salir de esto ileso, pero necesito saberlo todo», afirmó Miguel, su voz suave y persuasiva. Lucas respiró hondo, sus palabras saliendo con tropiezos mientras intentaba expresar sus sentimientos. «Desde que mi padre se fue, siento que mi madre no tiene tiempo para mí. Ella está siempre ocupada, exigiéndome cosas que ni siquiera sé si puedo hacer», confesó Lucas, la emoción clara en su voz. «Sólo quería que ella notara, que viera que existo, que se preocupara de verdad». Miguel escuchaba atentamente, sus propios sentimientos de tristeza emergiendo al percibir la profundidad del dolor de Lucas. «Entiendo cómo te sientes. La falta de atención puede doler mucho», dijo Miguel, ofreciendo apoyo genuino. Lucas continuó, ahora tartamudeando con la presión de la confesión. «Yo, yo, fui yo. Fui yo quien tomó las cosas, Miguel. Quería llamar su atención. No quería que las cosas fueran tan lejos». Miguel, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión, decidió realmente ayudar a Lucas. «Necesitas ser mejor, Lucas. Promete que vas a cambiar, que vas a encontrar maneras de hablar con tu madre sin causar más dolor», pidió Miguel, su voz firme pero gentil. Lucas asintió, lágrimas en los ojos. «Lo prometo, Miguel. No quiero seguir ocultando esto. Necesito hacer las cosas bien». Miguel contó su plan a Lucas. «Voy a decirle a tu madre que fui yo quien robó, no tú. De esta forma, podemos resolver esto sin perjudicar más tu relación con ella», explicó Miguel, sabiendo que sería difícil, pero creyendo que Lucas merecía una oportunidad de redención. Sin embargo, antes de que pudieran poner el plan en acción, Beatriz confrontó a Lucas en la sala de estar. «Lucas, necesitamos hablar sobre lo que escuché de Miguel», dijo Beatriz, su voz teñida de emoción mientras miraba a su hijo. Lucas sintió el peso de la verdad presionándolo, pero antes de que pudiera responder, Miguel entró en la sala. «Señora Beatriz, no es Lucas. Fui yo quien hizo esto», dijo Miguel rápidamente, tratando de proteger a Lucas. Beatriz miró a Miguel, incrédula y con rabia. «Miguel, confiaba en ti y has estado traicionando mi confianza desde que te ofrecí alojamiento en mi casa», dijo ella su tono dolido. Antes de que pudiera decir más, Lucas intervino sin poder soportar más la injusticia. «No, mamá, Miguel está tratando de protegerme. Fui yo. Fui yo quien robó las cosas para llamar tu atención. Miguel quería ayudarme a salir de esto indemne, pero eso no está bien», confesó Lucas, su voz llena de arrepentimiento. Beatriz sintió una oleada de frustración y tristeza al escuchar la confesión de Lucas. Ella pidió que ambos se retiraran por unos momentos, necesitando tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Después de treinta largos minutos, mientras Beatriz reflexionaba, Rafael encontró a Lucas hablando con Miguel en el pasillo. «Lucas, tu madre quiere verte en el jardín», dijo Rafael con una comprensión silenciosa en sus ojos. Lucas asintió, caminando lentamente hacia el jardín donde su madre lo esperaba. En el jardín, Beatriz estaba sentada en un banco, mirando las flores que tanto amaba. Lucas se acercó, sintiendo el peso de la culpa todavía sobre sus hombros. «Mamá», comenzó él, la voz temblorosa. «Lo siento mucho por todo esto. Solo quería que me vieras. Vendí los muebles y pagué a algunas personas para que limpiaran la casa ese día. Además, me aseguré de usar el coche de trabajo para salir. Volví a pie y en la otra noche fui a buscarlo aquí cerca de nuestra casa, pues así sospecharías de Rafael y no de mí. Siempre lo trataste mejor que a mí. Mentí sobre todo, incluso sobre los horarios de los empleados». Beatriz suspiró, su corazón dividido entre tristeza y compasión. «Lucas, debería haberme dado cuenta. Estoy tan enfocada en enseñar lecciones que olvidé mostrar que te amo», dijo ella su tono suave y sincero. «Necesitamos trabajar juntos para mejorar. No podemos continuar así». Lucas se sentó a su lado, sintiendo el calor de la presencia de su madre. «Prometo que voy a cambiar, mamá. Quiero que podamos entendernos mejor», dijo él, con una determinación renovada. La conversación trajo un nuevo sentido de comprensión y compromiso entre madre e hijo. Un deseo mutuo de sanar las heridas que se formaron. Más tarde, en el comedor, Beatriz reunió a la familia para una comida especial como merienda de la tarde de la familia. Miguel estaba presente, su expresión humilde mientras se sentaba a la mesa. «Miguel, quiero agradecer por todo lo que hiciste. Nos ayudaste más de lo que puedes imaginar», dijo Beatriz, su voz llena de gratitud. «Me gustaría que te convirtieras en parte de nuestra vida y negocios, si aceptas». Miguel, emocionado, asintió. «Sería un honor, señora Beatriz. Gracias por darme esta oportunidad», respondió él sintiéndose acogido y valorado. En el despacho, Beatriz llamó a Rafael para una conversación. «Rafael, siempre has sido un pilar de confianza en esta casa», comenzó ella sonriendo con genuina gratitud. «Quiero ofrecerte un ascenso como una señal de nuestro aprecio y confianza en ti». Rafael se sorprendió, sus ojos brillando con emoción. «Señora Beatriz, no sé qué decir. Gracias por confiar en mí. Voy a seguir haciendo lo mejor para proteger y cuidar de esta familia», prometió Rafael, su voz llena de compromiso. Unos momentos después de la merienda, en la terraza de la mansión, Beatriz observaba el horizonte mientras el sol se ponía lentamente, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja. La sentía una calma largamente deseada. Con el corazón más ligero después de los eventos recientes, Beatriz reflexionaba sobre sus prioridades y lo que realmente importaba en su vida. «Necesito dedicar más tiempo a mi familia», pensó Beatriz, sintiendo una renovación en sus propósitos. Pasé tanto tiempo enfocada en negocios y en lecciones de vida que dejé pasar momentos valiosos con Lucas. Mientras absorbía la tranquilidad del momento, Beatriz sentía esperanza para el futuro. «La vida nos da desafíos, pero también nos ofrece oportunidades para ser mejores», reflexionó, prometiéndose a sí misma que estaría más presente en la vida de su hijo y de las personas que la rodeaban. «Era hora de hacer cambios, de priorizar lo que realmente importaba». En la oficina, Lucas estaba emocionado, discutiendo con Miguel sus ideas para un nuevo comienzo. «Quiero hacer algo que marque la diferencia», dijo Lucas, su entusiasmo iluminando el ambiente. «Pensé en crear un proyecto para ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Podemos ofrecer apoyo, orientación y oportunidades, como tú hiciste por mí, Miguel». Miguel escuchó atentamente, admirando la pasión de Lucas. «Es una idea increíble, Lucas. Con tu determinación y el apoyo adecuado, podemos realmente cambiar vidas», respondió Miguel, alentando a Lucas a seguir adelante con el plan. Más tarde, en la cocina, Rafael estaba preparando la cena, y Beatriz y Lucas se unieron a él. Rafael decidió compartir su propia historia, algo que raramente hacía. «Saben, no siempre tuve una vida fácil», comenzó Rafael, mientras cortaba verduras con precisión. «Pasé por muchas dificultades antes de encontrar un hogar aquí. Esta familia me dio fuerza y propósito. Beatriz y Lucas escucharon atentamente, sorprendidos por la vulnerabilidad de Rafael. Cuando llegué aquí, estaba perdido, pero encontré apoyo y comprensión. Eso me dio la oportunidad de ser mejor, de construir algo significativo», continuó Rafael, sus ojos reflejando gratitud. La historia de Rafael creó una conexión emocional entre ellos, profundizando los lazos que ya habían sido formados. «Estamos todos juntos en esto, Rafael. Somos más fuertes como familia», dijo Beatriz sonriendo. Esa noche, durante la cena, Miguel se sentó a la mesa junto a Beatriz, Lucas y Rafael, sintiéndose más integrado a la familia que nunca. La atmósfera estaba llena de alegría y solidaridad, un contraste bienvenido a los días de tensión y sospecha que habían pasado. «Es bueno estar aquí con todos ustedes», dijo Miguel, su voz cargada de emoción genuina. «Siento que finalmente encontré mi lugar». La familia unida discutió sus planes futuros, cómo continuarían apoyándose mutuamente y a la comunidad alrededor. «Seguiremos adelante juntos, cuidando unos de otros», afirmó Lucas, mirando a cada uno en la mesa con gratitud. El sentimiento de esperanza y unión permeaba el ambiente, y Beatriz sabía que estaban en el camino correcto. Mientras la noche avanzaba, Beatriz miró a su familia y al futuro con confianza renovada. «Este es sólo el comienzo de un nuevo viaje», pensó, satisfecha por haber dado pasos importantes para fortalecer las relaciones y encontrar nuevos propósitos. La mansión antes llena de secretos y desconfianzas, ahora era un hogar de amor y posibilidades, un lugar donde todos eran valorados y respetados. Y así, con promesas de cambios y un compromiso mutuo, la historia de Beatriz y su familia encontró un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, te invitamos a dar un «me gusta». Tu apoyo es crucial para que sigamos presentando historias emocionantes. No desvíes la mirada, porque la próxima narrativa sorprendente aparecerá en tu pantalla muy pronto. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.